buenas noches muy buenas noches que hace tiempo que nos vemos si me imagino que era bastante frío por madrid no tanto tiempo tampoco pero si algunas semanas no frío no aceptó la lluvia hombre en las casas también se nota claro las noches quedan algo frías pero bueno igual ha desaparecido un poco no el calentamiento global igual es el cambio climático ahora es un sinismo eso son palabras mágicas y porque primero además si se acuerda era el enfriamiento global sí 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 es verdad es cierto las revistas time de los años 80 aparecían en primera página el enfriamiento global y luego cambiaron y es el tomar el pelo y siempre es verdad siempre es la verdad oficial puede ser una cosa a la del medio y la contra la otra depende por donde les dé estamos en un momento en qué hay un libro que ha aparecido por ahí un señor que yo no creo que es lópez herrador que se titula la revolución de los amos y curiosamente las revoluciones se hacen de abajo arriba el pueblo se revela pues bueno cuando una oligarquía sucede por la razón que sea pero ahora sólo de arriba los grandes multinacionales se ocurren boffet los expresos los soros todos estos y empresas industriales o que no tienen que ver con ellos todo eso lo que promueven las revoluciones si no sé es que si encima si hubiese hipotéticamente una sentencia que entrase en la cosa y dije soy pues no hay calentamiento global pues ya harían una ley para que si la hubiese aunque como ocurre ahora con las mascarillas que se empeñan mantener las mascarillas cuando está bueno hay discusiones pero yo creo que tienen razón los que dice que no sirven para nada y que además complica la cosa que puede en algún caso si evitar un contagio en el primer lugar el comis está demostrado este comisión 9 que es una gripe está suficientemente demostrado estadísticamente el número de muertos ha sido el equivalente a otros ha sido ha sido ha sido superior yo entiendo que por otras circunstancias que han sido que también hablas con la por abandonar la atención a otros efectivamente en gran parte efectivamente y puede ser que haya habido alguno más porque también este clima que está generado pues la gente que está enfermo pues le agrava también si no está oyendo que malo estoy un enfermo que piensa que bueno que se supera la enfermedad porque las enfermedades son psicodromáticas y un enfermo que dice bueno pues estoy enfermo pero lo voy a superar que voy a morir entonces ya está decaídos muchos casos pero sí es meter miedo por lo que sea la táctica que tienen a todos los gobiernos sí pero bueno con ello crean chiringuitos clientelares no para meter y entelar es porque hay quien se lo cree hay que les vota y quien dice hay que buenos aunque se preocupan de nosotros etcétera y pues en favor de esas gracias pues les legitiman con su voto claro y votar voto ya no sirve para dada que es un titónico y ninguno vamos a dejar porque la gente por votado por rutina o vota la contra casi todo el mundo vota ya la contra lo cual quiere decir que el voto no no tiene aunque se voten al partido que siempre se ha votado es contra otro si no con la actitud de preferir este partido el otro partido tal o decir bueno es que voy a votar sobre todo contra nosotros se crea una división en las sociedades artificiales que no es nada bueno pero están de continuidad pero además es que no los eligen lo que se hace es ratificar lo que han elegido los partidos y la misma oligarquía siempre puede variar un poco cambiar por ejemplo el partido socialista como tal está desapareciendo en toda europa pero el partido comunista también que ya casi no quedan partidos comunistas me parece que solo en españa no al final pero al final son todos socialdemócratas pues si es un poco la socialdemocracia que se mantiene en la dictadura socialdemocrática que es el estado de partidos que exista uno después de la segunda guerra mundial que en parte también tenía cierta razón de ser la razón de ser es que en una europa se ve destruida en gran parte pues aplicar la la misma manera la cuña de la misma manera socialdemocracia bueno comunismo no pero social democracia es un socialismo socialdemócratas y tampoco se puede decir que después bueno quizás se puede haber hecho otras cosas no lo sé bueno al final al final también lo que hicieron fue un poco implantar la constitución de beymar no un poco actualizada tal que tampoco fue una cosa que inventaron ellos pero claro lo que evidentemente no impusieron fue un sistema representativo y con separación de poderes de verdad y de origen ni distritos ni nominales no con responsabilidad y con un mandato imperativo no de un verdadero elegido y no de un ratificado entre un menú que pues disponen los jefes de las listas de partidos en un sistema proporcional como es el actual pero quiere decir que quizá puede estar la medida prudente incluso políticamente el momento pero el caso está desfasado la misma socialdemocracia y lo que hago tiene ya poco que ver con la socialdemocracia la corrección política tampoco tiene mucho ya que ver con la socialdemocracia aunque el socialismo tiende a imponer pero aquella socialdemocracia la inicial pues sí mantener libertades personales y sociales poco a poco ha ido disminuyendo hoy las libertades prácticamente desaparecidas y eso había desaparecido ya en realidad con la revolución brasileña del estado de derecho en que ser lo que se conoce como derechos son las libertades el llamado derechos fundamentales son las libertades que son previas al derecho y previas al estado y previas a todo el ser humano es un ser libre y luego lo otro respeta después cómo se organiza se garantiza la libertad pero no las constituciones a la francesa que son los que predominaron y sigue predominando pues hay esos derechos fundamentales que no son más que las libertades que se reconocen como derechos y si no no pero claro el que reconoce a alguien un derecho le está dando la es el que le está dando la libertad la libertad que él quiere y si se lo está dando se lo puede quitar en cualquier momento pues por supuesto o bajo cuerdas se lo quita como está un cliente ahora en España qué derechos van a quedar no hay en ningún sitio que tan descaradamente el ejecutivo haya querido controlar al bueno teóricamente más que el ejecutivo es el legislativo pero el legislativo está controlado por el ejecutivo sí claro por los bancos azules del congreso y quitar y querer querer controlar el poder judicial y como ha hecho que se ha sido audito el señor Sánchez amenazando a los jueces si no lo merece es que se ha sido audito bueno en el país este es mejor casi pasarlo por alto porque no es un disparate todo claro evidentemente y una confusión también porque las palabras se utilizan pues para guardar las apariencias realmente por sólo es la realidad es lo contrario cuando se amenazan los jueces el señor este que está mandando yo creo que es un loco sí dices el diagnóstico de psicópata y yo creo que sí por lo menos podría callarse algunas cosas pero es que en el mismo momento en que efectivamente le está amenazando le está diciendo que es plenamente independiente sí bueno pero la amenaza el otro día leí un artículo me he hecho pensar un poco que incluso los que hacen críticas, está todo tan controlado ya la prensa y todo eso y periodistas que incluso algunas periodistas citaban hombres que parece que hacen críticas al gobierno que se les cita como críticos con el gobierno y demás, que en realidad son del gobierno que hacen esas críticas para insimular como que hay alguna oposición de oposición aquí y que hay ninguna nadie se opone al señor Sánchez o el señor Rey Joven de Rista no es tan tonto pero es parecido lo curioso es que además el señor Sánchez es bastante tonto es un genio, es muy mediocre no sé no sé dónde vamos a ir a la tarde Bueno, yo don Almacio, porque hemos hecho una introducción bastante larga, pero yo en primer lugar lo que quería es vamos, es necesario felicitarle a usted y a todas las personas que han realizado su honor el libera mi coru Bueno, 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 bueno Yo, pero bueno voy a decir por lo menos el título del libro donde Almacio me va a dejar y la editorial y además es que a mí me ha parecido estupendo el libro pero bueno el libro se llama Pensar el Estado dos puntos de Almacio Negro la política de los hechos y la política de la libertad y está en la editorial los papeles del sitio Bueno es una faena que me ha hecho Jerónimo una faena muy efectivamente ha llevado una faena porque es muy buena faena dos rabos y el toro dos rabos y aparte el contenido que no tienes tiempo de verlo claro es muy largo además es que está muy bien hecho es un libro de biblioteca sí, sí el contenido por la manera de estar hecho muy bien editado el logotipo de las letras el papel la portada a mí me gusta mucho cómo edita está muy bien hecho cómo edita esa editorial don Almacio yo antes como siempre antes de entrar directamente a las preguntas pues le voy a hacer una pequeña introducción usted en su libro editado en Ediciones Encuentro un libro pequeñito se llama Mínima Política la colección tiene un libro que se llama La Ley de Hierro de las Oligarquías ahí concluye que el poder recae siempre en manos de unos pocos con independencia de si la forma política es monárquica aristocrática democrática o cualquiera que sea y expresa lo siguiente si la democracia es en verdad política presupone primero la igualdad natural de todos ante la ley segundo el autogobierno de las entidades menores tercero la separación en su origen radical de los poderes legislativo y ejecutivo cuarto la representación como mandato imperativo y quinto garantizados todos ellos mediante leyes claras que presupongan esa separación y el mandato a los representantes de dar cuenta a sus representados y responder ante ellos por sus actos donde almacen esto es un poco muy parecido a lo que dice don Antonio García Trevijano ¿verdad? es lo que dice en la teoría pura de la república es un solo prácticamente es lo que dice él eso es claro y entonces esta sería la única forma en la cual se podría intentar controlar a la oligarquía que ejerce el poder debido a la ley de hierro la democracia bueno la democracia que habría que hablar ahí históricamente pero hoy en día la democracia es la única manera de controlar el poder pero como decía precisamente Antonio como democracia formal no material porque tratamos ya de hacer iguales a todos económicamente que sean los pequeños igual que los grandes etcétera entonces ya se acabó la democracia y se acabó la libertad política es la democracia formal y que existía Antonio es decir que legalmente se cumplan esos requisitos y quizá algún otro habría que comentar también pero pues normalmente es eso que no se cumple ninguno de ellos en la constitución todos estos requisitos ningún país europeo sí claro es que además cuando se habla de democracia y en este sentido lo de siempre el lenguaje y las palabras mágicas pues la palabra democracia pues no sé cuánto cada uno la entiende de una forma no sé si había hubo un autor no sé si había más de 400 significados de la palabra democracia o definiciones de democracia hoy en democracia encontró un sociólogo norteamericano que no recuerdo el nombre hace ya muchos años pero han debido a aumentar porque democracia es lo que cada uno entiende por democracia que al final es la confusión absoluta y es no decir nada claro de lo que se aprovecha las oligarchías eso es el relativismo y ese es el nihilismo que una palabra al final como cada uno le puede dar el significado que quiera y puede llegar a tener tantos significados pues al final no significa nada la práctica contra ello propuso como remedio cambiar la palabra democracia por demarcía pero no tuvo éxito ninguno y hablando de democracia me demarcía que además él venía a decir algo no exactamente igual que lo que decía Antonio pero parecido se acercaba un poco a lo que decía Antonio pero claro no ha tenido éxito cambiar la palabra y además quizá tampoco pasa como la monarquía la monarquía puede ser buena o mala la aristocracia puede ser buena o mala la democracia que estamos hoy es bastante mala es antidemocrática en realidad como una monarquía puede ser antimonárquica cuando cuando no cualquier régimen puede ser anti lo que se dice formalmente cuando va contra el pueblo porque todo el régimen político tiende a buscar el bien común por definición la política es para buscar el bien común y armonizar y armonizar los conflictos que puedan surgir esa es la la política farmacológica ¿verdad? la que estaba unida con la ética o dependía de la ética ¿verdad? porque es que la política es el arte de curar los males del cuerpo político como la concebían los niegos es verdad que era una libertad un poco estricta porque solo eran libres unos pocos los que eran ciudadanos en aquellas ciudades las mujeres por ejemplo no lo eran etcétera eso poco a poco va aumentando lo que Bill lo basa en la materia en el imperio romano cuando con el cristianismo porque el cristianismo reconoció la igualdad de las mujeres y los hombres es algo que se pasa por alto y ahí es donde empezó la democracia porque eso ha ido creciendo luego que se ha ido en igualdad ha ido creciendo también los esclavos mujeres y esclavos pero es que las mujeres romanas cristianas que se convirtieron muchas de las clases aristocráticas de las clases digamos medias de ciudadanos romanos mujeres ciudadanos romanos se convertían pero luego educaban a sus hijos en lo mismo por unos a los de Aquiles que nos está pasando en Europa que era más grave en Europa o bueno no sé también allí que era la demografía que no había demografía a los niños y niñas sobre todo a las niñas se los abortaba no hacía cambio las mujeres cristianas no por eso se mantuvo un poco el equilibrio demográfico hasta pero no cubrió todas las necesidades del imperio se cubrió un poco durante dos siglos con los cristianos se llegó a reconocer el cristianismo como la religión del imperio en 313 porque ya eran mayores los cristianos porque eran físicamente más números que es un poco lo que puede estar pasando aquí ahora claro es un poco lo que está pasando aquí pero aquí no la iglesia está muy débil la iglesia bueno muy débil más que débil yo creo que no existe ya casi no tiene autoridad han renunciado a todo se han se han vinculado a los gobiernos lo dicen algunos obispos y cardenales por ahí se parece mal la iglesia de ONG entonces porque el hombre porque eso se puede ser creyente o no ser creyente eso es otra cosa en lo que se cree pero el hombre es un ser religioso es una nota distintiva de los animales ningún animal tiene religión en cambio el hombre desde que existe tiene religión o niega la religión pero sabe lo que es la religión o arrunta lo que es la religión y en su religión no puede haber ninguna sociedad porque es lo que mantiene el electro la moral colectiva la religión o la religión puede haber varias religiones pero que coincidan en mantener electos prácticamente casi todas las serias coinciden en eso mientras que hoy estamos en una lucha de religiones pero muchas son religiones políticas metadas a la política esto lo explica me parece que ya lo mencioné alguna vez John Gray en un libro muy interesante suyo Misa Negra sí, sí ese libro es que me dice los autores son más interesantes son inglés es lo que hay hoy son todos luchas de religión sí el mismo cuantismo el cuantismo que parece que es disparatado pues es una creencia religiosa muy buena como la creencia religiosa absurda pero frente al cristianismo que es lo propio occidente o frente al islam que es otra religión digamos auténtica o frente al unismo o frente a cualquier otra no, si en realidad las biologías pues al final crean su propia estructura y además a imagen de la iglesia como lo hizo el estado en su momento las ideologías son religiones acaban siendo religiones empieza a lo mejor como una idea política pero si luego crecen y se imponen cataradectos se creen ellas pero bueno el socialismo es una religión sobre todo si hay prebendas para repartir claro bueno las prebendas vienen después yo quiero decir pues que yo tal y como lo veo el estado es el que impone su propia religión ahora esas ideologías y efectivamente crea esos chiringuitos en los cuales hay clientelismo y ahí se reparte el botín ahora sí pero fíjese el personaje es como Lenin como Stalin el propio mar creían sinceramente en su socialismo sinceramente en ellos luego harían las ruralidades que fuera y perseguirían a los cristianos a todos o a todos que fuera pero creían en ellos sinceramente muchos yo he conocido todos hemos conocido seguramente a un socialista serio que no no era socialista para hacer negocios para colocar civil y de bien para desquecerse el socialista que creía en ellos como si fuera la religión exactamente mal ahora mismo la emoción religiosa el catecismo revolucionario así se llama de Nechayez que vamos ferviente pero claro cargándose a un montón de gente claro o sea era un extremo bueno esto es otra cosa pero también el islam el islam radical con el islam una cosa es la radical fanatizado precisamente por el nihilismo de occidente gran parte sí porque el islam es dios y el nihilismo niega a dios y entonces muchos se cita con eso porque están viendo también como sus sociedades musulmanas tradicionales se están deshaciendo por la ecuencia de la televisión la radio los transportes los turistas etcétera las mujeres musulmanas están casi hoy exagerando casi todas no es verdad exagerando en lo que pasa en Irán en estar en rebeldía porque han visto el modelo occidental por la televisión por la radio por el turismo por los amigos por los periódicos por todo eso entonces la rebeldía no está caer en Irán que no sé dónde llegará quizás no llegue muy lejos porque los países occidentales no 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 tiene interés en ello y porque además Rusia tiene que apoyarse en Irán necesariamente no tiene más remedio pues bueno Rusia podía pararlo porque Rusia en cambio el cristianismo está renaciendo el occidente no es ni vista pero pero aquí son cristianos muchos de ellos según hay estudios por ahí de que entre la gente joven de cierta edad a partir de los 40 años para abajo hay mucho cristiano protestante católico lo que sea y mucho o indiferentes o incluso ateo y que se oponen porque en Irán ya no creen en él y aunque hay ahí también la pelea entre los chiítas y los bajavitas que son los lo que harán ahorita hay ahí esa pelea los chutitas también hay una mucha pelea también entre los musulmanes pero pero ahí es un hecho y están el cristianismo está en cierta manera creciendo entre los entre los musulmanes mientras muchos musulmanes se pasan al ateísmo o se pasan al indiferentismo o o se hace cristiano más o menos a escondidas porque puede haber el resultado es un fenómeno muy curioso pero está ahí no sé a dónde irá está ahí mientras el incidente va al nihilismo por eso es la voluntad de poder la subligarquía sabe lo que le da la gana que le da la gana y que le da la gana quita los derechos que le da la gana a los que mandan etcétera ya pero al final eso es un tal confusión ya en el propio lenguaje ese relativismo al final no puede saber dónde está el bien y el mal ellos te dicen y además pues eso como usted ha dicho antes oye pues antes había enfriamiento ahora hay calentamiento y siempre es verdad pero nunca vas a poder saber lo que es el bien y lo que es el mal lo único que vas a poder es intentar adecuarte a ellos claro el consenso al final es la eliminación del pensamiento ¿no? decía también don Antonio exactamente el consenso es tú vas tú menos vamos a ver quién se lleva se reparte mejor el botín hoy los estados y los gobiernos donde hay estados la mayor parte son enemigos del pueblo lo están escribiendo con los impuestos les machacan con leyes estas antinatalistas ahora en el parlamento europeo han cogido a algunos miembros del partido social socialista y tal con algo de Qatar etcétera quiero decir yo no sé es que da la impresión efectivamente de que esta gente pues no sé actúa actúa de una forma igual unitaria ninguno es hacerse rico la política hoy consiste en hacerse rico pero claro al final el que el que paga manda ¿no? y si quiero decir paga Qatar pues al final ¿quién es el que manda? ¿manda alguien nacional o manda alguien internacional un poder paraoficial? que no es que ya ni siquiera lo ratifiquemos sino que no sabemos ni quién es en un momento dado y Soros paga eso se ha descubierto pero no sé qué ha pasado paga a tierra sueldo o de traer dinero a miembros del tribunal de derechos de derechos humanos eso no existe en Europa y probablemente se ha descubierto eso para descubrirse eso y salir a la luz tiene que haber sido por otro motivo a menos que lo descubriera la policía que sería neutral y entonces pues fuera ese motivo porque si no ¿cómo van ellos contra sí mismos? la señora Fonderweil la ley esa estuvo acusada y se ha callado estuvo acusada pero pero es un hecho su parido si las farmacéuticas el director de la Pfizer o relacionado con la Pfizer y por lo que está ganando muchos millones con todo este titulado del COVID las vacunas y todo eso esto parece que se ha callado y luego ella anda amenazando por ahí a Italia la amenazó a Meloni amenaza a la Hungría amenaza a la Polonia amenaza a la que le daba la gana la Unión Europea yo creo que tendrá que deshacerse porque reformarla yo creo que va a ser ya muy difícil estamos en un periodo en que muchos regímenes ya no muchos los sistemas políticos ya no pueden corregirse que ya tiene que simplemente desaparecer como no sé pero el nuestro por ejemplo el nuestro que ya es insostenible todo completamente no y no porque no porque no porque la monarquía la monarquía la monarquía está apoyando y cubriendo a Pedro Sánchez y compañía por estos ataques a la libertad de prensa bueno a los jueces a todo esto lo del delito de traición que lo quiere liquidar no entre otros implicado él o ellos si esto cambia como la ley ya no tiene efecto retractivo aunque aquí el PSOE actualmente que manda aplicar las leyes con efecto retractivo cuando le conviene que había alguna sentencia que un al constituyente al supremo no recuerdo pero si lo medico al derecho pues no sé cuál ha sido pero la retractividad la ley se está aplicando la ley no se puede aplicar con efecto retractivo o si tiene efectos negativos o sancionadores evidentemente no y además siempre es a favor del a favor del del reo hay que toretarla en todo caso sí, sí, sí claro bueno además es que también es curioso porque no es que efectivamente ha ganado mucho dinero determinadas personas con todo esto y se les llama filántropos cuando el propio por ejemplo Bill Gates dice que está ganando 20 a 1 la prensa te lo presenta como un filántro sí bueno bueno es que en parte la tradición europea de la política empezó a decaer a manos de los filántropos en la época de la injustación porque los filántropos sí, muchas veces auténticos filántropos pero aún así pues tienden a mandar hoy pues esto Jeff Jeff Bezos o Soros representa como filántropos el filántropo es una figura un poco extraña que generalmente le sobra dinero yo creo que muchos de los que están haciendo estos muchos dinarios norteamericanos principalmente es que están aburridos para qué seguir ganando a Maribel si quieren 100.000 millones le diga que hay uno de ellos me parece Gorón Bufet es igual que sea que tienen 100.000 millones de dólares tiene que estar aburrido a qué le importa pues se dice a lo mejor con sus millones de dólares claro ¿por qué qué hago? ya no me voy ni a enriquecer para qué quiero enriquecerme más empobrecerme por mucho que me empobrezca no me voy a empobrecer yo creo que hay parte de un aburrimiento porque las ciudades accidentales están bastante aburridas incluso el humor eso de notar el humor como ha cambiado no hay no sé ese ambiente no sé es un aburrimiento como el Julio la uso sobre todo por el aburrimiento era un desastre pero bueno la gente aguantaba 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 nadie se esperaba aquello y no la oportunidad de la gente aburrida y harta y creía el contraste con el conocimiento la televisión o la radio o lo que fuera pues lo dio lo abandonó otra otra de las cosas que se está tratando ahora también de reformar legalmente es el tema de la prevaricación también se está diciendo que si robas para el partido pero no te lucras tú personalmente pues que efectivamente eso no es delito casi casi también se le podría llamar filántropo a ese señor entonces ya en esta línea también para el partido que además decía don Antonio que era doble delito claro además de robar que ya era el hecho en sí además de eso pues estabas atentando contra lo que es las elecciones al tener una financiación ilegal el propio partido o sea que era todavía más más delito el partido debía ser autofinanciado en primer lugar no debían recibir dinero no tendrían que ser estatales no tendrían que ser órganos institucionales del estado tendrían que estar en la sociedad civil y que la sufragase en la sociedad civil la gente los sindicatos lo vi claro evidentemente pero no pero es que así son armas de la oligarquía para controlar no en vez de tener un sindicato vertical pues tenemos varios sindicatos verticales y en vez de tener un partido único pues tenemos varios partidos eso hasta ahí hemos llegado y bueno claro eso efectivamente se llama en la constitución en su preámbulo democracia avanzada no sé hacia dónde vamos a avanzar y si habrá suelo ¿no? a través del avance porque ya no se puede avanzar igual nos caemos del balcón claro yo creo que esto es el final ya del sistema no lo sé pero esto pero esto me parece a mí que no tiene ya función llevarse sistema la transición en primer lugar no fue transición a la democracia nunca lo fue fue una transición a la monarquía la misma monarquía es el hecho socialdemócrata entonces pues yo alas a todo esta socialdemocracia para que hubiera sido también con Europa y la socialdemocracia aquí que no tenía tradición no tenía nada le apareció la del partido socialista porque la UCD futuro defecto bueno pues había todavía gente gente lo que hizo el galleto no fue una transacción para que los partidos políticos se apoderasen del estado a través del sistema proporcional y renunciasen a un referéndum de la república monarquía etcétera no era un poco el ambiente que había eso decía Jesús Cuello y son los grandes pensadores políticos de España Cuello y esa fue la transacción para acceder al botín y a las administraciones públicas en Sinamarco había gente seria honrada en aquel momento no era o Fraga por ejemplo pusieron una persona con tus defectos una persona seria honrada no sé Fraga tiene discursos en el cual afirmaba que lo que debía de haber efectivamente para haber verdadera representación eran distritos subnominales y mandato imperativo pero eso claro quiero decir eso efectivamente se dijo pero luego al final pues no se hizo tenía todos de contra y además el fraga el gran fallo de Fraga es que no sabía elegir a la gente y siempre pues se quedaba un poco con el pelota y a quedarse con el pelota y entonces quedaba con los que le daban no sé que no eso fue yo creo que el gran fallo en el caso de Meijó Meijó es una chula de Fraga también no sé cómo llegaría él es una chula de Fraga y Rajoy también es una chula de Fraga entiendo Rajoy también sí bueno no Rajoy curiosamente es que yo no sé lo de Rajoy no lo entiendo bien porque Rajoy en realidad él se consideraba el discípulo de Gonzalo Fernández de la Mora igual que aquella chica no recuerdo cómo se llamaba ahora que era Loyola Loyola de Palacio Loyola de Palacio que era muy lista muy muy buena mujer muy seria era vamos yo no sé por la familia de Gran de la Mora entrar en su casa entrar allí en su casa en el verano que iba a la Llavera Real Gonzalo con la familia y entrar por allí como perico por su casa para charlar con él hablar hablar de política todo eso luego yo no sé porque Rajoy tonto no es así como otros el mismo Suárez mediocre el mismo González todo eso que tiene más categoría intelectual la prueba eso puede parecer engenuo pero pero es que fue registrador de la propia hace un momento que entonces no se va a comenzar ahora la oposición del registrador era la oposición de Midulas la derrotaría todo eso ahora no sé cómo están ya obviamente en ello luego que también están algo de cargadas pero eran muy duras había que saber el derecho había que saber y es un discurso en el parlamento pues hacía algún discurso eran los mejores aunque dijera políticamente el contenido pero era discutible pero era buen orador no sé lo que le pasó yo soy exacto si le digo la verdad nunca los he entendido bueno sobre todo aquella división o aquella moción de censura que yo eso nunca lo he entendido a mí se me escapan cosas no lo sé o no sí, perdón ¿por qué mi tío es un misterio? ya sí, sí no claro pero si es un misterio coges y dices como no entiendo nada igual es que entiendo demasiado y le han dicho desde arriba oye tío ¿qué pasa? pirate no sé no lo sé ¿el rey? no lo sé ¿por qué te lo dijo? no, no, no tengo ni idea también Soros andaba por ahí eso es es que claro como no hay ninguna explicación lógica pues te puedes explicar eso no es una cosa curiosa no se habla en España sin embargo ¿a qué vino Soros? es una pregunta que hago yo siempre quizá la he dicho en el comentario alguna vez aquí ¿a qué vino Soros a España a ver a este indigente mental? no me entienden a hablar de su libro sobre el manual de resistencia creo yo no me entienden a Soros aquí a hablar con este con este individuo a los tres o cuatro días de tomar posición y que luego se ha visto más veces con el hijo es que ha trabajado o sea trabajó trabajó en una empresa de Soros Pedro Sánchez ¿ah sí? sí, sí y quiero decir lo que a mí también me parece impresionante de Soros es como ha tarjibesado también la sociedad abierta de Popper porque quiero decir la ha cogido la vuelta al revés de un lado del otro de tal y no sé el bodrio ese realmente no es Popper tampoco sí, que le ha gustado lo de sociedad abierta y listo hasta como lo entiende ya está pero no sé yo no sé por dónde va es un sionista a lo mejor va por el sionismo el hecho es que compra a la gente que tiene primero a la entrada a países como un día en Rusia que no se le ocurra ponerla a entrar se le ocurra entrar porque no vuelve a salir no es igual no sé yo creo que se aburren un poco esta gente que tiene tanto dinero no lo sé pero pero a mí es que no había pedido una explicación y aquí ha venido el señor Soros a hablar los tres o cuatro días con este porque aunque fuera un empleado suyo no vendría yo no lo sabía hasta este momento aunque hubiera sido un empleado suyo no vendría a decirle hombre cuánto me hable eso probablemente no lo conocía de nada ni sabía que existía pero como existiría para eso no se le diría a ella bueno eso nadie dice nada y a mí no no es más no es que nadie dice nada es que como te descuides pues eso eres ya un negacionista un conspiranoico o no sé pero eso quiero decir ya es un patrón porque ya no es que una cosa es que se ha extendido a todo si no piensas lo que dice el gobierno y la televisión en este caso el gobierno la iglesia y lo que dice el oremos a todas horas en la pantalla pues pues entonces ya eres negacionista y eres tal no mereces vivir ni que te vayas a un hospital y puedas efectivamente medicarte o o que te hagan una asistencia si no te has vacunado cosas cosas de estas ¿no? eso debe ser la democracia avanzada ¿democracia? avanzada debe de ser avanzada es descomponer todo que de hecho existe una democracia en crisis hoy en todas partes en Norteamérica que en el país en Suiza Suiza Antonio decía que Suiza y Norteamérica lo que pasa lo que pasa es que el procedimiento electoral en Estados Unidos es tiene lo suyo está ahora mismo pues todavía no sé si han recontado todo o no han recontado y pues eso ves un poco cómo está formado el sistema electoral y eso tiene muchas grietas se tropieza con la con que los estados son estados federales tienen mucha autonomía y una cosa es la elección nacional pero que pasa por los estados porque esto Antonio mismo lo detendía pero lo se elige a todos se elige a los senadores a los congresistas a los jueces a los fiscales se elige a todo el mundo y luego se elige también como si fuera Norteamérica un gran distrito al presidente pero a través de los estados entonces en los estados puede haber las trampas porque el otro día me decía alguien que conozco muy bien Norteamérica que los republicanos han aprendido de los demócratas hacer lo mismo y que están empezando a hacer lo mismo organizarse para también hacer ellos la trampa que todas las elecciones ahí tienen trampa en los estados siempre bueno él lo conoce muy bien y lo explica muy bien pero sí es verdad pero la democracia el hecho es que la democracia está en crisis en todas partes y hay mucha gente que no cree en la democracia ¿no? es que al final es un tema de control de poder todos elegir de verdad y controlar y de poner o sea elegir y a la vez de poner pues los ciudadanos a sus supuestos a sus verdaderos representantes quiero decir porque es que si no no son no son representantes claro pero para eso para el representante auténtico se requeriría el batate imperativo entonces el el representante que tiene que dar cuenta a sus electores periódicamente como sea de lo que hace y que esto le pueda además reprochar que lo que hace e incluso que le puedan que eso creo que no se puede llegar a ningún sitio en ningún estado norteamericano por lo menos a destituirle no creo que se haya dado en un caso además sería un poco difícil además cuatro años relativamente poco espacio de tiempo y por eso le permitúan no lo sé el sistema norteamericano va por el buen camino la democracia es ese del gobierno del pueblo por sí mismo pero también de representantes por lo menos de principio está bien aunque luego pues con el tiempo efectivamente estaba adaptado a aquella época y está desfasado en cuanto al procedimiento pero en cuanto a principios y fundamentos ese es el tema la separación de poderes y la representación de verdad y allí arraja tabla en teoría luego en la práctica pues ya hay corrupción hombre siempre quien hace la ley pues después hace la trampa quiero decir a través del tiempo y se va desvirtuando el tema pero el principio es ese eso tiene que ver también con que haya una moralidad sólida una persona moral pues no hace trampas una persona inmoral o amoral o lo que sea le da los mismos hacer trampas que no se puede gana pero sin trampas si no pues a las trampas pero y lo que está muy determinado en todo el occidente es la moralidad la ética como concebe es el adquisito de la religión la religión del occidente es usted o no a la cristiana eso lo que hablábamos hace un momento la religión está en crisis ellas mismas tienen enemigos dentro claro se ha desechado lo que era la antigua política farmacológica y ahora estamos pues en una cratológica pura y además pues futurista la política va mucha gente no todo el mundo hay gente que es muy honrada pero va todo el mundo ahora la mayor parte van una carrera profesional para ganar dinero cosa que antes la política no era así hace años en general por lo menos probablemente no era así si va la política pues porque le gustaba o no la política o incluso con la falta de hacer alguna cosa bien que eso es lo que han tenido de bueno norteamérica de cierta manera con el hecho de que casi todos los presidentes eran o han sido gente rica gente rica el ejemplo más reciente es Trump por ejemplo bueno pues yo ya tengo todo pues que voy a hacer en vez de dedicarme a hacer como Soros a a reventar toda la civilización pues voy a dedicar a mi país a hacer algo se puso recordarán que me puso un sueldo cero como presidente pero un dólar o algo así no me acuerdo exactamente como era en el caso de Trump hay otros también ricos que la mayor falta ha sido gente rica Truman no porque Truman llegó pero era como murió Roosevelt como presidente era el vicepresidente y lo tuvo pero pero en general y eso para un poco la corrupción la corrupción puede ser para que la elija pero luego ya la corrupción no la porque no se corrompe tiene dinero para que voy a tener más sí no sé ahora ahora parece que no que hay que tener más todavía don Dalmacio usted también dice en su libro la ley de hierro de las oligarquías lo siguiente la clave para entender el carácter universal de la ley de hierro de la oligarquía es la diferencia entre formas de gobierno y formas de régimen nos podría explicar por favor cuál es la diferencia entre formas de gobierno y formas de régimen la forma del gobierno es la clásica monarquía aristocracia democracia manda uno manda varios mandan todos teóricamente con representantes también la aristocracia representante no es que no es que haya representantes pero todo gobierno se apoya en un régimen y el régimen son lo que llamaba carretuinos pastillas del poder en el fondo si manda fulanito que es liberal que es una persona honrada que es una persona que de acuerdo todo eso sí pero quien se apoya pues la gente que a lo mejor no es honrada pero la apoya o que son honrados también pero pero que le apoyan lo explicaba yo creo que la mejor explicación es el ensayo este de Gion que creo que está alguna vez los primeros principios del gobierno que empieza diciendo que todo gobierno depende todo gobernante depende de alguien el sultán de Egipto pone como ejemplo que entonces era algo así como no sé el Mao Zedong o el Stalin de la época para los europeos de hecho a lo mejor no era tanto pero bueno en aquellos tiempos siglo XVIII el sultán de Egipto depende de de su genizar no genizar no mamelucos no sé uno de los dos genizar yo creo que es genizar yo creo que está usted sí es igual de sus guardiares esto no lo aceptan se acabó eso es un solo que determinan un poco el régimen de cómo tiene que funcionar él tiene que tener contentos a su a los que le mantienen bueno que al final quiero decir el propio monarca tiene que tener una oligarquía crear una oligarquía para poder apoyarse y ese sería el régimen claro eso viene a ser el régimen que por otra parte porque tampoco eso es el régimen también mucha gente que simplemente pues cree que aquel es el mejor gobierno que lo sostiene esto Sirian Fren que es un gran defensor de los políticos muertos ya por el siglo pasado no me acuerdo que murió este sí todavía bueno tiene un librito sobre la representación sobre el régimen que dice que es una cuestión más difícil de explicar y entender y es verdad porque no es solo el grupito que todo el mundo puede señalar sino que es más amplio es el que por decirlo así por la daniza a la sociedad hacia el que mata el que crea redes también ¿no? el que crea no necesariamente intencionadamente sino que por la porque todos 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 tenemos nuestras redes todos tenemos nuestros amigos tenemos nuestras preferencias etcétera y eso es lo que hace subsistir a un orden político determinado el régimen que es el conjunto de los apoyos simpatías o interesados o lo que sea que apoyan al que tiene el gobierno aunque luego hay una oligarquía más más concreta que es la que manda claro que son los poderes los que tienen acceso directo al poder que tiene acceso al poder pues lo de la mujer de Cleopatra pues quien tiene mejor más acceso al poder sea mujer o hombre que su esposa o que su marido es decir más acceso tiene claro también tendrá opiniones muchos no no se meten en eso hay gente que no se meten en esas cosas en España mismo pues no sé si la aconsejaría algún día pero no cuesta que la mujer de Suárez no tiene nada y la mujer no sé así como la de Zapatero sí y la de este también el más que tiene un sueldo está tiene un sueldo y dice no sé cuántas cosas o con una catedrática hecha por él como que el título no perderás no perderás no sé de catedrática pero pero siempre hay alguien que fluye en el que tiene el poder el hombre del estado también se deja hay que distinguir el político y el hombre del estado una el hombre del estado porque aunque el estado solo existe en el siglo XVI pero en fin antes se hablaba solo del político como el modelo Platón por ejemplo tiene un libro dedicado al político que a veces porque equivale a lo que se quiere decir modernamente al hombre del estado el hombre del estado que se abstrae que si alguna influencia puede haber sobre él pero piensa lo que tiene que hacer en función de la necesidad de las cosas de cómo están las cosas y piensa para el futuro un poco inmediato un ejemplo como ejemplo el mismo pues seguro que su mujer le contaría cosas en sus hijos pero en el general pues permanecía en el margen y él sabía lo que tenía que hacer o creía que sabía lo que tenía que hacer y lo hacía sin venderse a nadie ni nada ni corrupción ninguna consiguió unificar Alemania cosa un poco inesperada porque los alemanes en general preferían que unificase Alemania por el imperio austriaco los austriaco son alemanes también por el imperio austriaco después de la segunda guerra mundial perdón por el imperio austriaco antes de la segunda guerra de la revolución de Weimar perdón revolución de en 1848 aquí se constituyó la asamblea de Frankfurt en general se prefería que la unificara Austria y también había un grupo que prefería que la unificara Baviera porque en los estados mayores que había Prusia Austria Baviera a Prusia no tenía demasiada simpatía aunque se le llegó a ofrecer a perdón el cuarto que era el rico cuarto se le llegó a ofrecer pero él dijo que no porque de acuerdo con los postulados de la elección francesa del 48 por la soberanía popular por la soberanía del pueblo sería se le conocía rey por la soberanía popular y él dijo que no porque si era la popular que la popular le podía quitar la corona y cambiaba entonces se le dio a aceptar la la corona y que la hacía hasta que apareció Wismar y el el unifico alemán pero Baviera era un buen candidato y hubiera sido el mejor el hombre de estado entiendo que es cohesionador ¿verdad? claro busca siempre la unidad la unidad el grupo político busca la unidad eso sí procurando el bien común al mismo tiempo el caso de Wismar que se dice que es un fundador del estado socialista ¿no? todo lo que él llamaba el estado social que es una especie de cristal estado cristiano fecaridad un poco en el sentido este de que había que ayudar por razón de bien común no por no por ayudar a los pobres como dicen aquí es por el bien común porque si hay un bien común pobres y ricos pues todos no defienden esa unidad y apoyan ese estado o ese gobierno Platón decía que el político debía de ser filósofo ¿no? o la persona que mandara esa es la crítica que se le hace de ahí eso Popper se exageró luego ratificó luego dijo que era un libro de combate aquello de la sociedad de la vida sí le critica mucho en ese libro sí a Platón sí le critica el viaje y a Aristóteles sí los chicos no porque Platón lo que hace ahí es un ejemplo no él dice cómo debe ser el estado ideal no el real sino cómo debe ser el estado ideal sí un estado perfecto una utopía una utopía en cierta manera la república que describe ese estado ideal que luego ya bajó más a la tierra y en las leyes ya no es el estado ideal sino que ya hay más 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 variante y hay más fuerzas ahí pero sí sí que en cierto sentido si el hombre de estado es cohesionador es porque impregna también una filosofía a través de ese carisma cohesionador porque es el servidor de su nación y además se siente así más allá que una ideología o que una mera creencia es una filosofía quizás quiero decir en ese sentido de política farmacológica que se ve que efectivamente tiende al bien o así se reconoce equilibrar 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 los conflictos y y y y legislar si tienes que legislar para el bien común más autoridad y no poder desnudo sino más autoridad porque se siente que es verdad esa autoridad y poder reúna autoridad y poder es el hombre de estado porque además es un hombre corrupto necesariamente ni nada por el estilo sino que mira por el bien del conjunto de la nación con el pueblo de sea de la ciudad o mira por el bien de ello y entonces pues no no se alía con grupitos ni sino que busca el equilibrio entre todos pero para eso hay que tener una que se le tiene que reconocer no solo poder sino autoridad entonces más o menos esas fuerzas enfrentadas le apoyan aunque sea indirectamente aunque sean de partidos contrarios pero lo aceptan es que ahora es a la inversa es el poder el que dice lo que es la verdad y de esa forma se arroga la autoridad sino que es falso claro porque esa autoridad tiene que ser natural no creada por el propio poder claro claro eso es es completamente falso como la autoridad del barretero pues tiene autoridad pero porque tiene el poder de que si estamos observándole cuando va a poner pedir eso sí debe de pedirlo con un poco de no de un tan ni nada eso por favor puede apartarse de ahí que quiero barrer esto que hay el partero o el policía o lo que sea se llama autoridad porque se supone que tiene capacidad moral para juzgar cuando una cosa está bien o está mal en realidad hoy en día cuando se habla de atentado a la autoridad realmente lo que se tendría que hacer es atentado a la gente del poder pues está claro ¿no? realmente ¿no? sí exactamente pero eso sigue quizás que tengan cierta autoridad porque el policía es el que sabe se supone que es el que sabe lo que sabe lo que sabe porque la autoridad se refiere al saber le reconoce la autoridad porque éste sabe lo que puede porque tiene una lex artis ¿no? también específica ¿no? no es solo el poder la fuerza puta porque el poder el poder mismo es fuerza pero es fuerza regida por el derecho entonces la autoridad del policía utiliza la fuerza pero regida por el derecho de acuerdo con los normas la Guardia Civil el ejército también pero puede ser una autoridad educativa puede ser una autoridad eso sí hoy reconocer el saber a estos mamarrachos que son ministros de educación o de hacienda o de cualquier cosa eso es ridículo que se le llama autónica pero no saben nada ¿no? Hoy realmente más el poder que utilizar la fuerza lo que utiliza un poco es la psicopolítica ¿no? esta persuasión y esta creación de religiones etcétera pues para que efectivamente no no sepamos ni siquiera o sea quiere decir que no se sepa que se está encerrado en la jaula y se cree que se es libre a través de esa propaganda ¿no? en ese sentido más que la fuerza ¿no? Claro pues eso lo decía muy bien Ortega que mandar no simplemente convencer ni simplemente obligar sino una exquisita mistura de ambas cosas es decir yo convenzo y obligo pero no obligo si no convenzo es el mando que requiere autoridad claro se requiere porque se le reconoce autoridad y por eso convence que a lo mejor es un temagogo que es otro problema por ser el típico demagogo pues yo no estoy seguro que Pedro Sánchez hay gente que está convencida de buena fe de lo que hace la gente pues no sea política o no sé o porque le cae lleno por lo que sea pero hay gente pero en general lo que hace es obligar está obligando con el poder que tiene es muy guapo eso es una ventaja para la pantalla bueno puede ser también si es alto es mento yo me temo que a lo mejor acaba pasándolo muy mal el otro día he leído ya en comentarios de hecho que muchas veces es más interesante que los artículos que viene la revista esta de internet varias veces comparan al matrimonio con Cheochejo al matrimonio Cheochejo me ha llamado la atención es posible que a lo mejor desde luego tiene muchas antipatías porque la gente se da cuenta de que piente continuamente etcétera etcétera no sé espero que no le pase lo mismo pero nunca lo sabe es un poco así un prepotente absurdo prepotente porque está colocado ahí pero no por otro lado don Almacio don Alejandro Nieto catedrático de derecho administrativo el cual también es miembro como usted de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticos ha escrito en su libro muy bueno el desgobierno de lo público editado por Ariel lo siguiente las administraciones públicas tienen tres caras son un instrumento al servicio de los fines de los partidos que gobiernan el Estado son al tiempo unos aparatos de poder en la medida en que influyen cada vez más en la vida económica y social y son en fin unos botines que proporcionan rentas personales considerables y en relación con el antedicho también expresa que apurando las cosas bien podría decirse que el arte de la política de la mala política claro está consiste en la ocupación efectiva de la administración por último don Alejandro Nieto también nos dice concluyendo que el Consejo General del Poder Judicial es un mandatario de los partidos políticos que actúan sobre él sin el menor escrúpulo y en la medida que ha desmantelado su independencia es el autor material de la desaparición del llamado Poder Judicial ¿está usted de acuerdo don Dalmacio en que esta es la realidad actual? Completamente de acuerdo eso vale para España está pensando lo que ocurre en España y estoy completamente de acuerdo con él en casi en todo vamos yo también he leído sus libros y estoy completamente de acuerdo pero con alguna cosa no no sé pero conjunto estoy completamente de acuerdo lo que hay en España lo que exista uno con el hecho de la democracia avanzada cuando empezó a funcionar yo diría que había que hacer una excepción dentro de dentro de la transacción como decía el cuello el primer gobierno de de la transición el de Andal de Suárez había allí gente que iban con buenas ideas porque querían hacerlas con alguien también había algunos ya que no querían hacerlas a su modo que fue aquel ministro de Fernández Ordóñez que introdujo el impuesto a la renta simplemente porque estaba en todas partes ya en Europa no por otra razón que es un impuesto que parece justo pero es siniestro porque eso le da al gobierno un control tremendo porque tiene que averiguar la economía de todo el mundo tiene que saberlo y eso le da un control tremendo y que hace hoy hoy en día pues los bancos por lo visto creo que es así ya no se pueden hacer transferencias sacar dinero más de 3000 euros sí creo que sí creo que es lo que está haciendo no sé si es hasta menos ahora lo han puesto a menos es posible no me sé es que es una cosa increíble porque no puede hacerlo con su dinero que le da la gana pues cuando metan el dinero digital vamos a flipar claro ¿por qué hay fraude fiscal? bueno pues sigan ustedes a los que practican el fraude fiscal pero a lo mejor déjenlos en paz porque en primer lugar el fraude fiscal no suele practicar el que tiene dinero para probar los que tenemos el dinero contante y sonante pues no siempre siempre además pueden buscar cualquier excusa política porque al final ellos dicen la verdad efectivamente darla por buena y con eso quitarte tu libertad de anonimato pues por ejemplo para hacer una transacción económica para hacer una compraventa esto hubo un caso un caso célebre vamos que hemos comentado Brigitte Bardot el gobierno francés inventó sacarse de vez en cuando a una persona famosa perseguirlo por su lado de fiscal por la declaración de la renta y esta nos ha echado todo y los tribunales le dieron la razón no sé en otros casos pero claro parece que tienes también dinero para poder pletear y todas esas cosas aquí ya el espacio de pletear contra el Estado contra cualquiera es ruinoso claro que además es juez y parte quiero decir esa autotutela exorbitante que decía Eduardo García de Enterría que tenía está en un plano totalmente diferente él efectivamente te sanciona tienes que abonar porque efectivamente puedes pedir una medida cautelar para que haya la suspensión de esa ejecución de ese pago inmediato a través de una orden unilateral de la misma persona que te va a juzgar y luego tienes que pasar ese calvario habiendo abonado todo ese dinero para empezar lo de la agenda pública y en España ahora según he leído la agencia tributaria a los a los inspectores que descubren un fraude les da un tanto por ciento sí 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 claro claro cosa que el Estado deja de ser neutral claro claro ahí pues claro vamos buscando algunos inventan algo yo que sé pero la cosa está llegando al punto que también he leído debe ser cierto porque he leído en dos otros sitios de que ahora quieren rebajar a los inspectores de Hacienda que están protestando y que incluso he leído no sé si para ello una especie de huelga o una huelga porque ahora cualquiera puede ser inspector que ante la soposición del inspector de Hacienda eran también como los registradores muy serias muy duras vamos duras muy serias mejor la palabra exacta serias más que duras no se mataba a nadie nada por el estilo muy serias y bueno puede haber alguno que entre pero serias y entonces ahora pues los van a hacer una serie de concursos para que cualquier me parezca me parezca así no no lo sé no lo recuerdo muy exactamente que cualquier funcionario pues puede aspirar a ser simplemente por la puntuación barembos y tal y quita la oposición va a ir un montón de gente ahí por el aliciente de que le recompensa al que descubra un fraude fiscal o un error muchas veces el fraude fiscal en las pequeñas cuando son ya grandes capitales el error ya no puede haber un error pero no es tanto error como como deseo de 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 pero que el fraude fiscal existiría si no fuera por el exceso los impuestos existirían tampoco existiría existiría siempre habría alguien que lo haría como en todo pero si los puestos fueran normales racionales no no le resta nadie la pena correr el riesgo incluso por razones morales por la conciencia moral pues pues no le corresponde no le interesa a nadie acordar pero luego perdón no no que ahora parece eso que no reclutar además a montones de gente para que no sé no muchas oposiciones además son claro ya cuando entras por ejemplo en el tema de por ejemplo normalización lingüística y te ves que en una oposición pues no sé a policía municipal por decir algo su diplomatura vale uno su licenciatura dos doctorado tres y la lengua la lengua autóctona veinticinco entonces ya tenemos ahí a todos para que entren luego claro pues estos nos votarán y pues viva viva el nuestro dios ¿no? Hace poco que en las provincias no es congadas porque no es solo en eso hay veinticinco mil profesores de vasco de vascoense eso no sabía me parece una barbaridad para el número de habitantes que hay sí porque en realidad serán dos millones como en Galicia que rehicieron la asignatura más difícil porque se la daban porque cuando crearon la enseñanza del gallego para potenciarlo también por el señor Peijó que para el gallego es como para los vascos del bar el lascuense y para los catalanes es el símbolo de su nacionalidad y le hicieron la asignatura más difícil y era también para crear dependientes claro pero una cosa es la excusa que se dice que es el sentimiento que me parece muy bien que puede ser muy verdadero pero claro lo que hay en el fondo es ocupar la administración con los nuestros y repartirnos el botín creo que está ocurriendo además eso todavía no es tan grave lo más grave que está ocurriendo es el entrismo el entrismo que es la táctica comunista se dice colocando afines en las instituciones que el KGB se sabe que en los años 20 cuando ya estaba firmado el poder soviético no, era entonces la UNEVD bueno, es igual NKVD sí el servicio secreto la checa, ¿no? la primera sí el servicio secreto pues intentó introducir en la iglesia y en todas partes comunistas en Norteamérica fue famoso cuando aquello el caso que descubrieron que se llamaba Gil y su mujer que eran agentes comunistas que lo llevaron así eléctrica bueno ha habido acaso que se ha descubierto y en la iglesia yo creo que muchos de los problemas de la iglesia pueden venir también de eso de que agentes comunistas se introdujeron ahí el entrismo que es lo que está haciendo ahora este gobierno de Pedro Sánchez y Alcón París de meter en todas las instituciones gente de su cuerda que a lo mejor no son de su cuerda pero son garapanes y entonces le obedecen claro le van a apoyar y en España yo creo que tengo la impresión de que está ocurriendo y aceleradamente en los últimos tiempos acabamos de ver por ejemplo para ganar Gil para tener el escándalo que ya me parece que no sé dónde vamos a llegar porque ya es descarado el marido de la señora esta de Hacienda la de Hacienda como se llama colocado en el patrimonio de prácticamente sin concurso y nada con unas clausas secretas en el patrimonio arsenal con un suelazo si lo que usted dice eso del entrismo ahí está grabado además pues por ejemplo el rejón tiene grabado eso que hay que meterse hay que crear chiringuitos y meter a los nuestros en todas las instituciones posibles y luego el señor Carmona este hombre que después está en una filial de Iberdrola pues ese hombre también está grabado de esa forma ¿no? pues diciendo la cruda realidad que no dice en las televisiones ¿no? pero Rajoy también lo dijo no, Rajoy no Rajoy y Carmona ah, Rajoy extrañaba Rajoy pero no, eso es la práctica comunista está ocurriendo en Norteamérica en Norteamérica que van metiendo gente y luego esas instituciones están al servicio del retorno que sea de turno y aquí yo creo que también los muchachos de Pedro Sánchez no digamos ya los catalanistas separados y todo eso tienen copa de lucha instituciones ya es lo que quiere el electrismo es eso que quiere hacer también en el en el Partido en el Tribunal Supremo en el Tribunal en el Consejo General del Poder Judicial ¿no? que están ahora con esta historia claro meter ahí a gente suya aunque sean minoritarios pues ya están metidos ahí ya y además quedaría clarísimo ¿no? ahora bueno está claro desde hace tiempo al principio en la primera ley de 1980 antes de la del 85 ahí en principio había efectivamente salieron miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura y a partir de ahí está la reforma del 85 claro eso no lo controlaba el PSOE y el PSOE cuando entra en el poder en el 85 es cuando hace la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y es la famosa aquella frase de Alfonso Guerra ¿no? Montesquía ha muerto que en realidad no ha nacido nunca ¿no? quiero decir en España pero vamos ya la habían matado antes de caso más en la cabeza claro entonces efectivamente pasó eso y pasó ya no proponían el Consejo General de los miembros quiero decir de las asociaciones para los miembros del Consejo General del Poder Judicial se lo quedó el Parlamento y el Senado pero claro en ese momento mayoría absoluta pues que es lo que quieren en realidad que haya una mayoría relativa ahora que haya una mayoría relativa y que el poder político turnante por ser político turnante y tener la mayoría a través del consenso ya elegir todo el Poder Judicial por lo cual no sé si a eso le llaman independencia del Poder Judicial a la vez que efectivamente como usted dice le amenazan a los jueces pues hombre no sé en qué país estamos pues claro llamarle a eso independencia cuando al final son pues marionetas el propio Consejo del Poder Judicial sus propios miembros al final tienen que actuar como marionetas para hacer efectivamente a través de su organismo que ellos mismos controlen a los jueces por donde tienen que ir claro políticamente pero hay que olvidar que esto empezó como la corrupción ya restaurada con don Felipe González sí claro pero claro que no empezó con Suárez no 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 en la del 80 fueron en la asociación o sea proponían las asociaciones y sí 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 bueno reforma el Poder Judicial todo esto ya para lo de España es una vergüenza lo que ha quedado el punto que ya es desvergonzado como eso de nombrar al marido ahí no sé si presidente o un sueldazo la ministra de Hacienda bueno y la hipocresía además es absoluta porque claro cuál es la excusa es que como estáis bloqueados quiero decir en su momento también hubo un bloqueo en el año 2007 que estuvieron un año y pico sin poder y ahí tenían ahí hubo una reforma del año 2001 cuando ya apareció el PP que el PP entonces claro se aprovechó de la propia legislación que había hecho el PSOE cambió por turno de reparto a la hora de las elecciones el poder llegó al PP el PP tenía mayoría absoluta y claro se le cambiaron a turno de reparto y entonces empezaron a través de los medios hay que reformar el poder judicial para que sea independiente y tal y cual y volvió otra vez la propuesta a través de los de las asociaciones de magistratura que después lo volvieron a cambiar dejaron los tres quintos de mayoría cualificada y ahora es eso lo que se quiere encargar y que sea mayoría simple pues ese es el camino es el camino desde 1980 que había una inicial independencia a desvirtuarlo todo absolutamente y que efectivamente el partido o los partidos por consenso que tengan mayoría simple controlen directamente el nombramiento del consejo general del poder judicial por ello del presidente del tribunal supremo claro entonces si eso es independencia pues es pero no sé este país no sé dónde va de verdad porque además lo están arruinando al mismo tiempo no solo el presidente del poder están arruinando con todas las leyes impositivas absurdas también por lo visto las asesorías jurídicas están teniendo muchas consultas a ver cómo se puede cómo es esto domiciliar el dinero en Italia no sé no tengo ni idea y ahora está yendo a Portugal ya a Marruecos hay con estas leyes que están haciendo esta gente mucho capital está evadiéndose o se marcha se defiende es defenderse tiene el capital hombre si una cosa es el capital o el dinero que viene a la trata de blancas que viene de robo que viene de asesinatos que viene de eso eso sí pero por qué no puede hacerlo con su dinero que le haga la gana si es legítimo bueno que haya un poco de patriotismo y se invierta aquí pero también que el gobierno dé facilidades pero está marchando mucho a Portugal que está beneficiando de ellos y a Marruecos y según he leído también estas cosas hay que verlas un poco porque también la prensa los periodistas cada vez le metan mucho pero que hay los bufetes de abogados son jurídicos un poco consultas como si se puede porque también en Italia han bueno que no se meten con el capital que va allí lo que quiere es inversión la Meloni lo que quiere es inversión allí entonces que se van allí claro si aquí no invierte ya nadie y los propios que es una manera también de hacerse con el poder los regímenes de izquierdistas empobrecer a la gente para que no tenga más remedio que callarse si quiere dinero pues todavía se puede defender pero el que no si creas dependencia es más es más fácil que te obedezcan ¿no? esa es la le dices luego que le da que le das tal cosa pero eso eso sí que verdaderamente es maquiavélico y hacer pasar por bien común la razón de Estado o la razón de los partidos políticos que construyeron este Estado y que por supuesto construyéndolo se adueñaron de él si si además esto es como una droga o sea tú te empiezas a repartir el botín a repartir el botín y no paras no puedes parar de repartirte el botín aquí yo no sé dónde va a parar esto porque no hay ninguna institución ya que defienda al pueblo el ejército estará mandado por quien esté la iglesia procurando callarse que también era fuerte o de todas partes aunque no sea la institución política el rey bueno para que para que hablar tanto el anterior como este el anterior tenía más a leer pero este yo no sé qué es lo que pretende pero acepta todo no que tenía capacidad de es un mito eso que la monografía para la venta que no puede hacer nada si no puede hacer nada por 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 pero 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 realmente estamos en una monarquía parlamentaria quiero decir no sería la forma de estado sería la monarquía quiero decir una monarquía partidocrática porque una monarquía el monarca de hecho es Pedro Sánchez el otro es el secretario pero el monarca sí que mantiene el un poder importante en mi forma de ver que es el es el capitán el capitán general de todos los ejércitos eso por ejemplo eso pero no no ejerce puede seguir está lo cual está esperando llegar a ser más grave pero lo que está pasando ya bastante grave es para que haga algo no para que modere para que la constitución le dice moderar el juego político lo dice en ese artículo tiene capacidad para hacer algo moderar un poco pero no un para los partidos políticos el PSOE que se trata de decir que los otros que son fascistas que los otros son enemigos del estado cuantos son ellos los que están cargándose al estado porque están apoderando de él completamente porque el estado no es el gobierno el estado está ahí pero en este gobierno quiere apoderarse de todos los titulados del estado eso es lo grave como la división de poderes nada que en España ya lo dijo en guerra también entonces que había muerto que había tiempo pero es que es verdad no lo sé a dónde la situación aquí yo lo que a veces lo pienso me gustaría vamos me gustaría que ven para otras razones pero aparte de esas otras razones ya muy personales ver lo que diría a todos probablemente hubiera puesto ya querellas de denuncias o querellas de traición malversación de fondos porque ya es descarado porque ya todo eso se descaradamente porque viene haciendo desde hace mucho tiempo en estos 44 años pero es que ahora ya es descarado todo al final yo creo que lo que queda en el pozo es que todos son unos ladrones pero este al que voto yo es mi ladrón algo así la gente sigue votando yo comprendo que la gente votando en contra siempre pero eso al final ya no es una corrupción política es una corrupción moral es una corrupción moral están corrompiendo todo están igual que quieren corromper a los niños ya para que todo sea corrupto desde el principio eso es impresionante que eso ya es algo increíble pero adoptar la ideología está uoco de estas cosas aberrantes de esa idiota que que está de mirta y maldad y yo no creo que se le ocurra a ella porque tan tonta que no creo que se le ocurra a ella no sé que se le ocurra eso eso viene de norteamérica al final bueno de norteamérica pero que se le ocurra a ella yo es que no la veo con capacidad ni de enterarse siquiera de lo que pasa en norteamérica que vaya allí y le visita gastando el dinero con sus amigas pero van allí de juerga y más que enterarse de nada para acá por todo aquí es que es algo increíble pero es que don Almacio al final la cuestión es un poco esa corrupción no sistémica o estructural a este propio estado de los partidos o sea el sistema electoral proporcional le tiene que acompañar la corrupción necesariamente como una regla universal de funcionamiento de todas sus piezas porque estas al final sin esa grasilla no pueden funcionar no pueden funcionar sin corrupción de acuerdo pero lo que quiero decir es que una cosa es por lo menos guardar las formas no, es que ni las guardan ya no se esconden no se esconden ni se guardan forma ni nada con el Pedro Sánchez ni se guardan forma ni nada es una cosa esto de que se nombra al marido de tal o al primo de tal los ascensores que nombran que son puro repotismo puro amiguismo que es para para dar un sueldo a amiguetes que no hace nada tantos ascensores y eso es lo de menos los ascensores luego lo que se da por ahí a ONGs o a grupos que hay perdidos de asuntos es que el grado de corrupción que hay aquí ya el Estado es convertir el Estado en alibaba y los 40 ladrones es que al no existir efectivamente que yo creo que es la cuestión un control efectivo sobre los políticos la alternativa a un gobierno corrupto no es otro gobierno corrupto que entre sucesivamente yo de España no me atrevo a decir nada porque esto es una cosa de alibaba y los 40 ladrones que están ahí y no solo por los ladronicios sino que se puede haber que soy disimulado con sueldo claro ministro hay que pagar con sueldo los diputados también ahora mismo me parece que hace poco el año pasado este año don Pedro Sánchez y compañía se han subido el sueldo por los diputados mientras están diciendo que hay que a los demás que hay que que hay que ahorrar o que hay que aguantarse que con comer bichos es una cosa ya es una cosa tan disparatada pero luego todos van con la misma chapita a la agenda 2030 todos llevan la misma chapita pues a lo mejor desde Vox hasta Bildu o lo no sé los dos polos los dos polos esta vez llevan la misma chapita porque antes yo por ejemplo hace unos años veías no movimiento antiglobalización y se supone que entre comillas llamada izquierda pues era un movimiento antiglobalista pero ahora resulta que no que están todos de consumo en la misma historia y además no solamente en un país en todos lo cual es una cosa es un globalismo pues está puesto de moda yo creo que más bien lo ponen de moda a través de dinero de propaganda de televisión unívoca porque además antes pues había no sé podía 25 30 50 grupos y bueno podía haber una cierta disenso entre lo que decía uno y lo que decía el otro ahora hay un consenso entre los medios de comunicación son 5 y todos dicen lo mismo hombre es que aquí ya para enterarse de algo sí sí menos mal que está internet quiero decir que hay que cribar la desinformación pero bueno por lo menos el artículo ese que he leído yo que me parece que era de juzgado pero no sé de qué que decía eso que hasta los que para atacar al gobierno están cobrando del gobierno todos todos están cobrando es más es que todos están en quiebra y únicamente se mantienen por las subvenciones de lo público bueno del bien común lo llamarían cuando quieren cuando quieren lo llaman el bien común antes cajado la ética de la política absolutamente y nos venden como bien común su razón de estado continuamente lo que pasa es que la ética eso es otro tema que la política sin ética tampoco es política sí porque ya la política tiene un fin concreto que tiene un fin moral tiene un fin del bien común el bien común es un concepto moral y ya si no hay la política sin ética no es política que ya pues es una organización de bandas de mafias que tienen su código de honor yo creo que que aquí ni tienen ya código de honor pero entre los mafiosos hay código de honor yo creo que ya no aquí es el arrebata lo que cada uno puede y ya está el estado como como mega máquina artificial pues un artificio es neutral pero los gobiernos sobre el gobierno ya 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 es que son inmorales directamente cuando entran quiero decir por efectivamente eso por estar únicamente a repartirse el botín que es la única obsesión suya es intentar colocar a los más posibles y perpetuarse en el tiempo lo más posible y todo lo demás pues son son bamblinas yo creo que hablar de política en España no tiene ya mucho sentido no porque es que además los principios se han invertido absolutamente si se hubieran invertido una fiesta coherencia pero es que yo creo que ya ni eso porque usted le da la vuelta a la tortilla pero la tortilla sigue sigue te siento si siente compacto tiene cierta coherencia es que yo aquí creo que ya ni eso creo que creo que eso lo bueno que tiene eso es que claro acabará disociándose todo y no sé si se acabará todo este ticlado eso eso es una decadencia ¿no? al final ¿no? sí yo creo que se muerde la cola que se están achacando ellos mismos eso y mientras tanto se enriquece pero es cierto pero se enriquece no hace lo que le da la gana o discutan de acciones o discutan de lo que sea pero al mismo tiempo llega un momento que eso no puede no puede proseguir creo yo no sé pero están ya jubilados les hará la eutanasia esa que han inventado y se desentiende ya de todo la eutanasia tiene esa ventaja de que con el tiempo puede durar para todos don Dalmacio usted en el prólogo que realizó el excedente libro La justicia en el estado de partidos del jurista don Pedro Manuel González publicado en la editorial del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional MCRC deja la siguiente cita de George Orwell un pueblo que elige a los corruptos a los renegados a los impostores a los ladrones a los traidores no es víctima es cómplice la sociedad española no se asombra de la corrupción política porque ella misma está corrompida hasta los huesos una cosa es la corrupción política yo creo que la gente todavía está corrompida no es el imagen que da la televisión que da eso sí las votaciones la donación a lo que tiene el poder político pero luego yo creo que la gente no sé es una situación muy extraña la gente pues claro la gente tiene que vivir también entonces la corrupción sí es una corrupción que en una sociedad normal no existe existe siempre siempre habrá corrupción cuidado en cualquier sociedad por muy buena que sea habrá corrupción pero pero claro son los límites y aquí yo creo que eso es sobrepasar ya todos los límites ya claro es que lo que viene usted dice es que la gente claro tiene que vivir muy rápidamente y la mitad de la gente cada vez más pues vive de lo público de una forma u otra tiene una nómina o tiene un sueldo o tiene una forma de vivir que puede ser incluso dentro de lo privado pero dependiendo muchas veces de lo público y cada vez y cada vez más entonces ¿qué es lo que consigues con eso? que quien paga manda y lo único que tengo que hacer es pues amenazar ¿no? con que no vas a cobrar tu nómina si no haces lo que yo te digo que es una forma muy eficaz pues de que efectivamente mandar ¿no? y de que esa persona que depende de ti al final materialmente obedezca de hecho ¿no? que quizás sea un poco esa servidumbre además pues voluntaria pues porque tiene esos intereses satisfechos ¿no? por otro lado ¿no? pequeños intereses además eso lo describió muy bien Toqueville en un párrafo muy largo que tiene y que la gente el peligro de la democracia es que al final todo el mundo se contente con sus pequeños placeres y deja a la tiranía hacer lo que le da la gana la tiranía democrática porque todo eso es democrático al mismo tiempo democráticamente se invoca la democracia porque hablábamos al principio la democracia ya nadie sabe lo que es es que esta situación de España es todo el mundo occidental está aquí empezando por la Unión Europea y en Alemania ahora no sé si han visto que tiene un aspecto divertido pero también trágico se le inventa ahora conjura que los periódicos alemanes yo creo que allí hay todavía más de ataque aquí la presa está menos comprada menos subordinada que hay más y nadie se lo cree la conjura esa de señores mayores para tomar el Reichstag para implantar otro Reichstag eso no solo todo ese por lo menos lo que le digo yo en el periódico alemán en las revistas alemanas es que casi nadie se lo toma en serio creen que ha sido una inventa del señor Scholl o de la ministra verde esa que hay que es la que ha sido más en Berlín donde ahí tienen los verdes no sé cómo ir a la coalición me parece y a propósito de eso ha salido también antecedentes del ministro del primer ministro de Scholl que hay también un asunto turbio relacionado con un banco que se tapó hace ya años y no sé si eso lo va a llevar porque Alemania alternativa para Alemania está creciendo y va a llevar una denuncia al señor Scholl pero Alemania todavía hasta hace poco le emitieron dos ministros cosa insólita en casi todos los gobiernos europeos que limita a los ministros en España nadie España dimitió un ministro socialista por cierto de la asunción porque no estaba de acuerdo con su presencia y algún otro me lo dijo también pero eso ya se ha perdido de vista que no le emite a nadie pues nada aquí debían haber limitido ya desde el Pedro Sánchez hasta todos sus ministros y ministras bueno Pablo Iglesias sí dimitió ¿no? ¿cómo fue que era? yo creo que sí ¿no? sí no me acuerdo cómo fue sí dimitió pero pero eso fue por que no estaba conforme porque debió pensar que le iba mejor fuera dimitiendo haciendo haciendo eso no se me acuerdo muy bien pero esas divisiones no se pueden tomar aquí o se destituye o nada y lo cual es un sintomático porque el delito político delito entre comillas por una equivocación por una equivocación por un delito de que un responsable un político se materializa con la división y aquí eso nunca en Norteamérica ya empezó a corromperse eso está traduciendo a Levitsky y Inglaterra Inglaterra es un país muy en decadencia también pero no sé si se mantiene todavía pero antes cualquier cosa de la vida privada por parte de un político división si se descubría división automática si que se lo pidiera a nadie de una algo convenido en España aquí no viviste nadie vamos la ministra esta de Hacienda debía haber emitido en cuanto se ha descubierto ese hecho público que ha colocado su marido esa manera en que lo ha colocado bueno eso ya casi es una tradición ¿no? ya no quiero decir ya colocar al conyujado y tal es nepotismo que cuando que cuando lo hace el contrario es nepotismo porque cuando lo hacemos nosotros pues es una virtud de los dioses claro eso es siempre de una para otra es verdad que para eso tiene más lengua los de izquierda que los de derecha pero yo no pondría tampoco la mano en el fuego por la mano por la derecha los 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 progresos los guays no insultan describen la realidad en cambio tú claro los contrarios insultan ¿no? aunque no insultan claro el panorama español lo veo un desconcierto tremendo no sé de la isla a mí me parece que no va a ninguna parte igual al ciclo de la naciclosis quiero decir o sea al final con esa decadencia pudiera ser una vía pero no sé en cuánto tiempo la verdad porque tampoco veo la demografía que es muy grave lo que pasa es que es absurdo todo los los vascos y los catalanes que lo basan todo en la lengua los textos en el fondo se basan en la lengua y resulta que no tienen hijos que son las regiones en donde hay menos hijos junto con Asturias que está a mano los mundialistas no tienen hijos y entonces que va a ser que los vascos raciales van a ser ahora los usaharianos con FEVASC ha dicho hace poco que se necesitan 400.000 ahora los llaman migrantes pues para efectivamente poder trabajar en donde en vascos de Gala sí 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 además están cocine curas además no sé en Orense acabo de leer ayer hace un rato que la provincia de Orense ya hay más jubilados pero son a ser antiguos también el nacionalismo donde el nacionalismo de Peixó que allí no son naturalistas hay el bloque y eso pero no tiene mucha raíz pues ya hay más pensionistas jubilados que el activo quiere decir que se tiran piedras con el supuesto tejado es una cosa increíble además del aborto de la píldora de todas estas cosas y hacen propaganda contra la contra la natalidad es una cosa de locos lo que tendrían que hacer era pues decir los vascos tienen que tener hijos los catalanes tienen que tener hijos los gallegos tienen que tener hijos las ciudades tienen que tener lógicamente digo yo desde su punto de vista se parece independentista porque si no si se llena luego de musulmanes o saharianos o lo que sea no lo sé es una cosa de locos es la destrucción de todas las sociedades intermedias quiere decir hasta que el estado pues se absorbe toda la sociedad eso por supuesto como los estados las autonomías se han convertido en estado unos pequeños estados feudales el otro es un estado así que reparte dinero y tal claro es que antes por ejemplo decías la administración pública pero ahora con la playa de la multitud de órganos son administraciones públicas y en vez de tener una pues tienes 51 y todas y todas pues eso a lo mismo ¿no? metan y prestar pantalmas para colocar a la gente si adoptan adoptan la forma de sociedades mercantiles para huir del derecho administrativo y allí poder hacer lo que quieran por colocar a la gente incluso pues a veces sin trabajar pagándoles su sueldo colocarle luego es curioso porque cuando viene el otro partido el partido siguiente pues ha habido unas nuevas ratificaciones de listas de partidos y viene el partido siguiente pues o bien te dice oye te quedas aquí y si quieres no vengas ni a trabajar o te despido y te doy más pasta porque claro es un despido nulo atenta contra el derecho fundamental a la libertad política y entonces les dan más pasta les ves ahí al uno y al otro dándose la mano y pues eso así se hace el tema el despido resulta que es nulo y toma más pasta si te quieres ir aquí ya no hay categorías de fusión de categorías normal es una cosa anárquica cada vez más anárquica que se va manteniendo pero llegará un momento que porque una nación o un pueblo como se quiera llamar pues no puede vivir perfectamente en la anarquía claro pero yo entiendo igual un poco que lo que se ha creado es una multitud de oligarquías que han llegado a estar ellas mismas a través de la llamada constitución en un estado de anarquía en un estado de luchas entre ellas y bueno la política que al final que al final puede destruir el propio estado esa ese movimiento centrípeto el estado está ya medio destruido el centrífugo perdón está el armazón ahí pero por dentro ya todo eso lo está corrayendo en otros tiempos todavía cuando llega esto todavía en el siglo 19 20 decía carles fit que el estado corría el riesgo de estar siendo destruido por poderes por los como llamaban los poderes no fácticos hombre los poderes para oficiales o poderes ahí es una expresión del hombre no me acuerdo estaba siendo destruido por los poderes bueno por poderes que eran los que se repartieran el estado mandaban al estado uno contra el otro cada uno quería apoyar más y y ahora pues son poderes son individuos son los partidos políticos se pelea entre sí el partido socialista puede haber pelea externa el PSOE el partido popular también es una situación arancita cada vez más claro se está empezando por todo eso lo ha acelerado el gobierno de don Pedro Sánchez todavía el de Rajoy eso lo mantuvo más o menos tapado pero con ha salido a la luz con este hombre que no sabe el encuentro a Bernal y sabe nada nada no sé qué es lo que pretende si es que pretende algo pero es que realmente también hay alternativa dentro del régimen yo no la veo yo no la veo porque podemos que tiene gente muy buena pero luego al mismo tiempo hace cosas muy graves no me refiero precisamente a eso que se le echan mal que le echan en cara de haber aprobado las transferencias que se le echan en la Unión Europea también parece lógico porque si se pone tan bien pues la Unión Europea no trae ese dinero y ese dinero aunque esté mal empleado pues está en España porque a mí se le echan en cara a eso pero luego le echan en cara a otras cosas de que si viene un pulanito allí el otro allí no lo sé de verdad que ha crecido muy rápidamente pero no lo sé yo no veo solución aquí política normal no sé qué solución hablar porque ya hay que hablar de la situación en la que ha llegado la demostración avanzada esta pues ya hay que hablar de de borrar y cuenta nueva lo que pasa es que tampoco hay una hegemonía cultural para que haya otra cosa realmente no hay nada no se quiere nada no se quiere no hay nada 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 podría no sé yo lo veo el plan eso tampoco un partido republicano nacional nacional el sentido de nacionalistas de la nación española pero tampoco con esta constitución no entiendo porque al final eso también sería lo mismo tendría que plegarse porque es lo que hay tendría que empezar por ahí eso sí cobraría también del estado claro claro siquiera que esto se previcia pero porque puede llegar un momento en que la república yo creo que tiene que venir la monarquía esta no se puede sostener porque ella misma está haciendo lo posible para para pasar la historia y y la tercera república pero puede darse el caso como la segunda república que una de las causas de su fracaso fue que estaba llena de antimonárquicos pero no de republicanos porque una de las cosas es anti bueno y usted que y luego que no es lo mismo ser republicano saber lo que es la república tal un partido nacional que es republicano que supieron eso hasta que se vaya filmando se vaya formando tal pasa tiempo y yo creo que la situación es demasiado grave ya además bueno aparte ya de la primera república también que fue como fue pero la segunda república nace de unas elecciones municipales y ya hay una derrota en el global de 5 a 1 de los o sea 5 los monárquicos y 1 los republicanos lo que pasa es que los republicanos ganaron algunos municipios grandes y bueno ya hay más 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 que un sentimiento republicano hay lo que hubo fue un tejemaneje por detrás también romanones y gelanjurjo y bueno Alfonso XIII al final se fue a Roma quiero decir que eso ya también venía viciado lo dije pero por eso que ahí no había republicanos ni de izquierda ni de derecha nada más que antimonárquicos antimonárquicos o anticonservadores pero saltaban a la situación por ejemplo pues si aceptó la república pero regañarientes con convicciones no tenía idea de lo que era la república no le importaba la república si aceptaban la caída de la monarquía de todas las cosas pero nada más y sin proponerse restaurarla ni mucho menos pero nada se quedó ahí por eso yo me temo que aquí puede pasar lo mismo que que venga la tercera república que me parece que es inevitable aparte de que te deseo no eso no está por lo que sea bueno que sea mala no se trata de eso es la necesidad de la consecuencia que va a que haber ya de las cosas y este pero ya no tenemos un poco una estructura vamos federal en lo en lo material y eso no tendría o bien a una disgregación o bien a una confederación no no podría haber ese peligro que además es que se está vamos yo lo veo que es un poco pues lo que se está proponiendo ¿no? por ejemplo por partidos políticos lo digo la destrucción del Estado por otra cosa porque una cosa es que se empiece hasta que se llegue a la unidad por una confederación cada uno mantiene su tipo pero aquí no a menos que ya cuajen tanto las autonomías pero que tiene para pasar tiempo todavía no sé algún catalán o algún vasco o algún vasco o en general pues en España yo no percibo que un catalán o un vasco piense que un andaluz no tiene nada que ver con él lo curioso es que aquí esto sí quiero decir en el país vasco sí que pues por ejemplo había una tradición de Sabino Arana tal el maqueto el español este no tiene nada que ver con nosotros etcétera etcétera pero pues curiosamente es impresionante que ahora están solicitando que venga 4.000 inmigrantes con una cultura absolutamente bueno puede ser que alguno venga a una cultura no sé Latinoamérica y tal misma religión mismo lenguaje etcétera pero vamos era para para dar empleo a otros 50.000 profesores de vasco sí pero claro ellos te dicen es que vienen a pagar las pensiones pues no sé quiero decir yo lo que tiene que hacer es ponerse al aborto por ejemplo el aborto son 100.000 niños abortados los 100 y pico mil bueno como está haciendo Putin de otra manera en Rusia que ha conseguido aumentar la natalidad no cubre todavía la ha conseguido aumentar pues eso ponerse favorecer la natalidad animarla y de esa manera porque si no ¿qué va a hacer? los vasco se transforman que ya me parece que hay un diputado vasco que es negro ¿no? no lo sé verdad no tengo una idea Cataluña sí que es de pozo además sí eso sí me suena arriba no creo que es Cataluña me da la impresión de que hay un diputado concejal o el vasco a verlo no lo sé no lo sé me parece que sea negro pero no es vasco si es catalán entonces ¿qué es lo que quiere? aparte de hacerse ricos los que mandan eso por supuesto pero que el problema catalán y el problema vasco es enriquecerse en las oligarquías los oligarcas mejor dicho igual que Galicia que no te lo dije pero ¿qué es lo que quieren? hagan con sentido común no sé con sentido común pero no son para ellos al racer del aborto que en España desde que hay la ley del aborto que hay un promedio que calculan que viene a ser unos noventa y tantos mil el promedio niños abortados pues hombre en diez años o no sé cuántos años hay que dar la ley del aborto pues serían un millón o dos millones ya para el reemplazo digo yo algo haría no sería no sería suficiente a lo mejor pero algo haría enterrados con el aborto como conquista social que no es una barbaridad y en vez de invertir dinero en esa natalidad en esas familias que efectivamente habrá casos tal pero quiero decir son de mil entonces no se da dinero a eso se da dinero pues efectivamente a traer a estas personas a pagarles una RGI a que después tengo 40 horas libres en que dedico mi tiempo y con un sueldito y quiero decir pues es una cosa de locos además pasa una cosa porque yo comparativamente lo veo profesionalmente tema de incapacidades permanentes tema de jubilaciones contributivas resulta que vas y te encuentras con cada cosa que te quedas alucinado ya simplemente para entrar a citas previas a la seguridad social es un Cristo porque ya ni te atienden en la propia administración parece ser que el COVID debe de estar por allí escondido y aprincherado en las administraciones públicas entonces tienes que el COVID cita a premio pero es que luego ves unas barbaridades en gente que ha cotizado ya ha contribuido por esas cotizaciones pues te encuentras que unos razonamientos pues que no les dan la pensión luego tienen que ir al juzgado esperar un año y medio por el camino pues a ver si te mueres y unas barrabasadas que ves un cuadro clínico efectivamente es de incapacidad permanente y no te lo van a dar de oficio pues no sé cada vez menos en su momento cuando empezó este estado redistributivo claro como las cotizaciones eran muchas y las prestaciones eran pocas la manga era muy ancha y además eso se veía muy bien mira que bien es este que bueno está este sistema pero claro ahora mismo lo único que hay es deuda ahora no tenemos dinero lo único que tenemos es deuda para intentar como usted ha dicho que efectivamente una persona cotizando tenga que pagar una prestación y vamos a que tenga que pagar dos prestaciones claro en vez de fomentar la familia fomentar la natalidad lo que estamos fomentando es la decadencia y yo creo que se está fomentando a propósito y además es que quiero decir de una forma uniforme porque todos llevan reitero o sea todos llevan la chapita de la agenda 2030 que curioso todos están metidos en el mismo bar no eso es una moda también no sé no sé yo creo que es una cosa de estúpidos y de locos porque eso mismo ser fascista es pasado en la raza definitiva es un racismo igual que el catalán y al mismo tiempo querer que vengan inmigrantes que resulta la misma es que el sentido común que dice a eso no sé es que puede puede haber otra salida o sea quiero decir otro resultado que no sea el desastre yo no sé está premeditado y está premeditado además por organizaciones supranacionales que no las ha elegido nadie para empezar la propia Unión Europea pero luego ya si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud o nos vamos al FMI bueno claro ya empiezas a oír al señor Klaus Schwartz con esa Agenda 2030 y al señor Alari pues diciendo que sobramos la mitad porque somos gente cosas inservibles pues claro no sé me quedo alucinado y todos con la misma chapita ya bueno por eso quizá le interese la eutanasia para liquidar no sé pero por un lado les interesa la eutanasia y por otro lado les interesa a ver si puedo ser inmortal como y además te venden como que sí que vas a ser inmortal tú no inmortales van a ser ellos y ellos son los que quieren quedarse en el mundo ellos y sus dinastías inmortales y tú pues efectivamente que te eutanasies que comes bichos y que y que no te muevas en un estado de represión absoluta claro y de control la eutanasia y el control de la localidad y todas esas cosas van contra estos señores que tienen mucho dinero porque luego a quién le van a vender sus cosas digo yo sí no eso sería sería lo lógico es que yo creo que se ha perdido el orden no sé es una situación en general muy compleja muy difícil de entender que se puede explicar por ley o test pero porque el idiota al mismo tiempo va a rafar así un idiota que sea pero el estudio pero es una situación muy compleja mundial en lo de España yo creo que es más más absurda todavía por todo eso y el ejemplo es eso estos nacionalistas vascos muchos nacionalismos y catalanes pero al mismo tiempo tirar contra los vascos y contra los catalanes que puede ser el reemplazo normal la inmortalidad bueno eso ya veremos ya veremos no se verá que es un mito perdón perdón que me ha ido la es que es una situación de locos lo que sea el nihilismo es un nihilismo de locos es que no de políticos me refiero por lo que son personas en otro aspecto cuerdas pero es una cosa completamente absurda todo esto pretecía a la ideología pero al mismo tiempo con estas contradicciones yo lo de España no lo entiendo porque creo que hay más coherencia todavía Francia es muy parecida pero pero está mejor pero lo de España he leído esta tarde lo he oído lo he oído me parece una emisora francesa en France en France en France Televisión una señor periodista obesita que decía lo que se llega a decir por eso digo yo que es más bien cosa de estupidez de idiotez que ese mur en ese mur que el judío que no es un ser humano pero lo he dicho seriamente que no entonces que es un extraterrestre que será judío será chino será lo que sea pero un animal no porque puede ser considerado un ser humano será una cosa ahora antes los animales se utilizaban como el sentido despectivo y tienen más derechos que tú claro como te descuides eso no es cosa de idiotez pero miño de la idiotez que se diga seriamente porque se puede decir en broma como todos decimos a cualquiera anda que eres un animal eso es otra cosa pero es broma pero no dicho en serio eres un ser humano porque no opina como yo es un poco la ideología de loco no lo sé yo estoy hecho un lío no sé no tengo respuestas más que las civilizaciones esto es un hecho comprobado cuando están recayendo la gente se vuelve estúpida esto es cierto el ejemplo que se maneja en el imperio romano se puede decir también de los indios en la América Española también al choque con la cultura española decayó la natalidad esto es un hecho comprobado aparte de las enfermedades aparte de todo esto decayó la natalidad y se ha detectado en muchas culturas que cuando le caen es acompañado de una caída de la natalidad que es la base de la política como les explico a Naren la natalidad es la categoría fundamental de la política natalidad no hay nada pero al mismo tiempo a veces la crisis energética que hay ahora yo creo que también alimentaria ¿quién la provoca? ¿quién la ha provocado? la han provocado los ecologistas que están en todos los gobiernos la energía nuclear no se puede utilizar la otra no sé qué el otro no sé cuánto el otro día hoy que era una energía verde ahora dicen que es una energía verde ahora la verdad oficial es que es una energía verde hasta que cambia la verdad la ha cambiado pero al mismo tiempo siguen por ahí con las crisis la ha causado la crisis energética la ha provocada la alimentaria también porque ya los agricultores no pueden utilizar cosas que maten no sé a los topos o a los hace tres o cuatro años armaron cisco en Galicia no perdón en 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 Castilla porque los ecologistas armaron un sirio porque se mataba a los topos que por lo visto había sido un año favorable para la multiplicación de los topos y había mucho topo y entonces pues se hacía lo que se hace normalmente bueno no sé lo que pasó pero supongo que tuvo que dejar en paz a los topos los jabalíes están protegidos en en los lobos se están comiéndose las vacas en el Santander y los cerdos y todo lo que pillan eso nos puede tocar es el ecologismo que es otra ideología de estas estúpidas no y el siguiente control es el de la huella de carbono eso también nos van a dar créditos de huella de carbono entonces podemos igual tener dinero pero si tu tu crédito de carbono no te da pues porque lo has gastado en un viaje o cualquier cosa que pueda ser pues no la teoría es que no podrías acceder al servicio aún pagándolo porque has consumido tu crédito de carbono ya hay ya hay tecnología blockchain como las que utilizan para las las que quieren utilizar bueno las que utilizan para los bitcoins pero quieren utilizar para las CBD que es la moneda digital emitida por bancos centrales europeos o por bancos centrales europeos por la FED por bancos centrales por las cuales claro esa trazabilidad queda marcada como si fuese en piedra y pueden controlar cada momento pero no solamente cada momento de efectivamente una transacción monetaria ¿no? en la cual pues eso no lo que queda grabado queda grabado y no tiene ninguna ratificación sino que se está empezando en factorías en fábricas se está empezando a establecer ese sistema blockchain en el cual estás grabando continuamente que es la producción lo que es el sistema de montaje de producción y así efectivamente pues lo que vamos lo que se pretende con ello es generar confianza pues por ejemplo una subcontrata de una de Volkswagen por ejemplo que le vende piezas a Volkswagen puede tener todas esas grabaciones de ese proceso de producción con cada operario y tú pinchas y en cada momento de todo el proceso de fabricación ha quedado grabado todo ese proceso de producción y puedes ir pinchándolo en cada momento o sea el control que quieren implantar de aquí a unos pocos años ese reseteo va a ser brutal en cuanto al control de todos nuestros movimientos como por ejemplo ahora está pasando en China en China tienen ya créditos efectivamente de consumo y depende de lo que consumas te penalizan claro y si tendrías un dinero CBD blockchain pues te podrían decir no accedes a él aunque sea tu dinero o ten este dinero pero caduca y de esta forma se supone que por el bien común puedo controlar la inflación y te meter ese dinero obligatoriamente porque al principio te lo van a ofrecer como una alternativa hasta que después lo vayan implantando y se quede como un monopolio de moneda y no puedas pagar en otra cosa teniendo controlada toda la economía que no pueda salir dinero negro más que los de ellos claro y tener control y tener así también pues poner impuestos a cualquier transacción que pueda haber claro por supuesto ya no habría anonimato en el dinero están tan preocupados en poner leyes de protección de datos porque efectivamente te han quitado el anonimato como están tan preocupados en hacer neuroderechos porque precisamente neuro neuroderechos sí ahora están con ese tema de hacer una una pues una lista de derechos neuroderechos neuróticos no pues porque si entran en tu cabeza o tal pues de tú tener derechos a que no entren en tu cabeza cuando si te están diciendo que tienes derechos a que no entren en tu cabeza es porque pueden entrar en tu cabeza y van a entrar en tu cabeza teniendo un chip o como eso en eso están también en eso están yo creo que en eso también hay mucha fantasía por esto del cambio que se ha producido en muchos años en pocos años por las nuevas tecnologías con internet y con todo eso yo creo que es un caos que también contribuye al caos eso me parece que a la larga no 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 se estamos en una situación caótica a mi lo que me preocupa es que la nuestra es la más caótica porque además está dirigida por imbéciles aunque detrás haya alguien que no sea tan imbécil aunque sea el señor solos o los besos o cualquiera de estos pero no lo sé no lo sé lo que va a pasar muy bien don Dalmacio yo no sé yo ya no lo veré usted sí lo verá hay cuantos que están ahí lo verán y yo no lo veré lo que va a pasar yo no sé yo no creo que me libre los que vienen detrás yo creo que no se van a librar ninguno usted no se librará bueno usted verá lo que va a pasar yo eso es a ver cómo hago para intentar librarme claro ese es el tema que también podría ocurrir que haya una revolución que cambie con todo esto que aparezca gente más seria más normal podría ser también yo en este momento no lo veo pero podría ser pero no lo sé el azar es muy importante y muy caprichoso es que es un cambio parecido a lo del tiempo eje de de Jasper que hablaba Jasper yo entiendo prefiero entenderlo así para entender algo para explicarlo es un interreno el que todo está disparatado esto es el disparate a mí lo que me preocupa es lo que el disparate de aquí de España porque además se está viendo que hay cosas que no tienen razón de ser ninguna motivo ninguno pero humanos de idiotas ocurre en Francia también leía alguna cosa sobre energía o no sé qué no sé qué quieren hacer no sé qué quieren hacer unas idioteses que proponen son contra el sentido común que es lo que está destruido y a lo mejor luego por eso el sentido común siempre quiebra cuando hay cambios históricos muy profundos siempre hay una crisis del sentido común cuando el sentido común se recupera y se vuelve a iniciar otro momento otra historia otra época otro tiempo más normal motivos para ser optimista no lo sabe pero no hay que olvidar que un pesimista es un optimista bien informado y que y todo y el mundo sigue marchando o sea que no yo no creo que se jade el mundo pero sí que hay países que lo van a pasar muy mal como el nuestro y simplemente porque está mandado por idiotas podían hacerse rico podían hacer todo lo que bueno pero se lo hace y yo tengo pero es así muy bien don Almacio pues yo yo no tengo más preguntas no sé hemos estado llevo bastante tiempo ya las dos sí vamos a dejarlo porque me trae a mi mujer a echarme la boca es una boca muy seria bueno muy bien don Almacio pues un auténtico placer como siempre hasta la próxima muy bien un placer nos vemos hasta luego y muchas gracias a todo a todo el público como siempre y pues esperamos en el siguiente el siguiente programa un abrazo don Almacio adiós igualmente hasta luego un abrazo